Es de calma después de una noche de asedio de las tropas rusas en zonas cercanas a la capital. Ya hemos visto buena parte de las consecuencias económicas de esta invasión que está teniendo en España y en Europa. Entramos enseguida en la última hora de estas tres semanas de guerra desde varios puntos de interés. Pero antes queremos saber, Ángel, qué significa ese ataque que acabamos de ver cerca, no olvidemos, de las fronteras de la OTAN. Sí, y es uno más, Matías. Ya hemos visto varios desde que comenzó esta invasión. Así que vemos una vez más ese ejercicio de advertencia a los países aliados. Esta vez no consta que haya víctimas. Sobre el mapa, este día 24 de invasión rusa, vemos que han seguido lanzando bombardeos de nuevo en las afueras de la capital. Y un asedio muy intenso a la ciudad prácticamente arrasada de Mariupol, que ha dejado a Ucrania sin acceso al mar de Azov. Y también han atacado objetivos cerca de Odessa. Lo más destacado es el lanzamiento de un misil hipersónico. Ha caído, dice Rusia, que con toda precisión, sobre un almacén subterráneo de armas y de munición en el suroeste del país. Se trata de la primera vez en esta ofensiva que se utiliza un Kinshal, un misil hipersónico, que se lanza desde aviones de combate. Tiene un alcance de entre 2.000 y 3.000 kilómetros, dependiendo desde qué tipo de avión se lanza, y va 10 veces más rápido que la velocidad del sonido. Lo preocupante, pues que ha caído, una vez más, sobre posiciones muy cercanas a la frontera de la Unión Europea. Susana Román. Así es, Ángel. A escasos 100 kilómetros de esa frontera con Rumanía. Pero es que ayer eran cuatro los misiles que caían a escasos 70 kilómetros de donde nos encontramos en esta frontera con Polonia. Hay preocupación lógica por parte de los países europeos. Es por eso que hoy mismo el primer ministro polaco ha asegurado, ha pedido a la Unión Europea cortar los lazos comerciales con Rusia. Ha dicho que hay que cortar de raíz el comercio con Moscú para así castigar a Putin y que acabe con esta loca guerra que él ha iniciado. De todos los frentes, el más pavoroso es el de Mariupol. Biden, Macron, salven a los civiles. Nuestra ciudad ha sido borrada de la paz de la tierra, clama Mikhail. A gente de policía que suplica a los líderes mundiales defensas antiaéreas. La gente que se quedó allí son los más pobres, los más vulnerables. La gente que no tuvo oportunidad de escaparse por falta de transporte, por falta de comunicación. Con la caída del puerto de Mariupol, Ucrania pierde su salida al mar de Azov. Otra de las ciudades más golpeadas es Kharkov. Aunque a veces se producen milagros. Vladislav ha sido rescatado de entre los escombros. Tuve la suerte de que el muro se derrumbó sin que me aplastase, asegura con apenas unos rasguños. Kiev también está sufriendo el asedio constante de las tropas rusas. Desde que comenzó la invasión, el metro se ha convertido en uno de los refugios más seguros. Solo voy a casa a ducharme y a cocinar, luego regreso a dormir aquí, afirma Natalia. Y en Gersón, el hispano-ucraniano Vitali sigue ayudando a los más vulnerables. Hoy voy a visitar las familias que tienen niños, que están pasando hambre. Los vamos a traer comida y he comprado dulce. Un instante de ilusión en medio de esta tragedia. Las agencias de inteligencia manejan imágenes en tiempo real que les permiten seguir ese desarrollo de la invasión, como por ejemplo estas. Esta nos muestra cómo arde...